En el día de ayer se presentaron propuestas importantísimas en el orden de lo que tiene que ver con el sector industrial de la República Dominicana, tanto a lo relativo hacia la producción como lo que tiene que ver con la dinamización de la comercialización del país en función de recuperarnos de todo este letargo del COVID-19. Fueron presentadas las propuestas por el presidente Fernández, por el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, y por Luis Abinader, candidato presidencial de nuestro partido revolucionario moderno y de la coalición de partidos aliados. La verdad es que pudimos ver tres visiones en cuanto y tanto se refiere al tema de la producción. Luis Abinader ha promovido una reducción de la carga impositiva para todo lo que tiene que ver con la producción. Yo creo que aquí hay una parte fundamental para poder nosotros relanzar la economía. Decir que vamos a crear más empleos, decir que vamos a ampliar el gasto social o el gasto público, ambas visiones son erradas en el contexto macroeconómico que vive la República Dominicana y que va a seguir viviendo el mundo por los próximos 18 meses. Ampliar el gasto público no va a ser posible. ¿Por qué? Porque los ingresos, que al final es de donde viene el gasto que tiene un gobierno, los ingresos están en picada. Una razón muy simple. No hay comercio abierto, no hay producción, no hay generación de riqueza. Lo que hay es más gasto, inclusive gastos especiales y extraordinarios que ya sobrepasan los 60 mil millones de pesos. No hay forma de que tú puedas decir que vas a proyectar un aumento del gasto público en el futuro inmediato. Pero crear más empleos sobre la base de decir que lo vas a crear, pura y simplemente, si no hay toda una estructura para que pueda venir entonces el empleo, tampoco es tan simple como pararse a decirlo. Sin embargo, generar la ecuación suficiente en cuanto a menguar la capacidad impositiva que tenemos hoy todas las empresas, comercios y los ciudadanos comunes cuando pagamos, tributamos desde el impuesto sobre la renta que a usted se le descuenta de su salario, como también las pequeñas empresas que, por ejemplo, acogidas a un programa especial de asistencia como el FASE, a pesar de eso han tenido que seguir pagando el propio tema de la seguridad social cuando hay propuestas muy claras para que pudiéramos sobreceder el pago de la propia cotización de la seguridad social para que la empresa pueda realmente beneficiarse del plan especial extraordinario del FASE. Sin embargo, ninguna de esas variables se aplicaron. Sino que hay unos planes especiales extraordinarios, pero igualmente ha tenido el empresario, pequeño empresario sobre todo, que seguir manteniendo este tema. El tablazo de la generación de electricidad, el golpe que han recibido las pequeñas empresas con esto no tiene parangón alguno. Se ha hablado de que se va a revisar, de que se van a chequear, pero hasta ahora lo que ha habido es un incremento en la facturación cuando hubo un cese de las operaciones durante estos meses. Todo este esquema presenta al pequeño empresario, al mediano empresario y a los grandes industriales también, como el sector turismo, en el centro del ojo de lo que tiene que ser la agenda. Sin empresas no hay empleo. Sin comercios no hay empleo. Sin pequeños comercios y pequeños negocios no hay empleo. Entonces lo fundamental es cómo lo vamos a hacer. Salvando el sector industrial, el sector comercial, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, en el sentido amplio, en el estricto sentido, todo el que produce empleo. Ahí es que hay que colocar entonces el Cristo, hacia allá. Entendiendo y asumiendo como una lógica natural de que si tú salvas al que produce, al que genera, entonces consecuentemente vas a crear las condiciones y formas para que pudiéramos sustentar entonces al empleado. Ahora vencido, y entraba la segunda fase, viene un tema de las empresas verificar entonces cuál va a ser la realidad de su plantilla. Porque la empresa abre sus puertas. Pero eso no quiere decir que la producción de esa empresa, ese taller de banitería que cerró por tres meses y está abriendo, eso no quiere decir que ya él, porque abrió, empieza a producir lo que estaba produciendo hace cuatro meses. Entonces, ese negocio, por ejemplo, lo que están abriendo hoy a un 100% pequeños, almacenes, talleres, hoy están abriendo. Pero eso no quiere decir que están teniendo ya el flujo de caja o el flujo de efectivo, el flujo de cliente, lo que te da a ti la capacidad líquida de que pueda ir pagando el stock de deuda que tuvo durante estos tres meses y medio para que de inmediato entonces pueda darle apertura a todos esos empleados. Entra entonces la empresa en una reflexión de cuántos empleados va a necesitar la sincerización de su dinámica al día de hoy. Y en función de esa sincerización de su dinámica comercial, es que va a decir con cuántos empleados se va a quedar. Y ahí nace un pasivo laboral. Un pasivo laboral que tenemos que discutirlo a fondo para que haya una medida de excepción que pueda entonces establecer un espacio más amplio. Porque si usted pone a un empleado, lo desvincula, si ejerce el desahucio, que es la terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador, usted se hace acreedor de un conjunto, de una bolsa de prestaciones. Pero esa empresa no lo está haciendo porque quiso, sino porque es fruto de un estado de excepción en el que todavía estamos en el marco de las consecuencias de la aprobación del estado de excepción. Entonces aprovechar al día 13, que hasta hoy está aprobado, para que el gobierno emita una disposición ejecutiva dentro del estado de excepción en la que convenga establecer cuál va a ser el espacio que le va a permitir a las empresas para poder entonces manejar lo que tiene que ver con el pago de prestaciones de lo que va a venir ahora en la sincerización de la plantilla de empleados. Cuando dé apertura a los restaurantes, a los negocios de vocación turística y de vocación de A y B, que significa alimentos y bebidas, entonces establecer qué medida va a dar para generarle un espacio de contingencia a todos esos restaurantes, sobre todo del gran Santo Domingo, Santiago, que van a reaperturarse, pero que tendrán que tomar entonces lo que tiene que ser en función de su sincerización de plataforma, la cantidad de empleados, cuánto pudiera desvincular, cómo lo va a manejar, por qué la ley establece 10 días y establece unos plazos para lo que tiene que ver con tu poder saldar y honrar esos compromisos. En función de todo eso, entra en este momento la sensatez y la prudencia. Por eso Luis Abinader, que habló anoche sobre medidas impositivas, de los tres exponentes que hubo ahí, fue la única persona que le habló al que genera, al que produce, al que cree empleo, en el escenario correcto y en el escenario ideal. Por eso, cuando usted escucha hablar gente que habla de equipos del pasado, es que están ignorando, por ejemplo, figuras como Francisco Torres, miembro del Gabinete Económico de Políticas Públicas de Luis Abinader, a Sigmund Freud, ambos son dos técnicos muy, muy, muy bien formados, al propio Eduardo Sanlo Batón en el tema turístico, al propio Mario Lama en el tema salud, al propio doctor Víctor Atala en el tema salud, ningunos comprometidos con gestiones anteriores. El propio Lisandro Macarrulla, del sector empresarial, ningunos comprometidos con gestiones anteriores. De lo que se trata es de no dejarnos confundir. Aquí no hay ningún tema de fósiles y de ningún parque jurásico que haya tenido participación en gobiernos anteriores. El PRM es una estructura política nueva, que tiene talentos que hace 20 años teníamos 21 años, 19, 22 años, y que hoy comprende esta nueva plataforma. Que muchos de los que presentaron ayer, fuimos compañeros de maestrías en Washington, en Georgetown University, en gestión pública. Aquí hemos estado hablando en función de gente que entregó experiencia, pero que hoy no forma parte de esa plataforma. Un Juan Mutafá Michel, una gran cantidad de técnicos que nos hemos preparado y que representamos con dignidad la nueva política y sobre todo la nueva expresión del cambio, que lo constituye el partido revolucionario moderno. Hablando de los restaurantes, quiero aprovechar, tú que mencionas, para felicitar a esos centros de servicios que han mantenido abiertas sus puertas, diríamos en condiciones especiales. Te hablo del caso de Santiago de los Caballeros, ahí está nuestro amigo de la Puerta del Sol, nuestro amigo, allá está pues Rafael Marchena, dando el servicio, igual que Rancho Chito, la familia Chito, allá está en la zona de la entrada del aeropuerto de Santiago de los Caballeros, y se han mantenido dando el servicio. Dando el servicio para llevar, para que la gente lo pase y lo recoja, y también el servicio domicilio en algunos casos. No, no, y lo más importante, mantienen arriba su marca, mantienen un servicio de alta calidad, y esto pues permite que mucha gente resuelva el problema. Aquí está el caso de nuestros amigos de Lincoln Road, que están haciendo... Y de Laurel, que está dando el servicio con esas cargas que tienen. Esas empresas que usted ha mencionado, Leyenda, y por eso lo hago, porque usted lo ha puesto, quería cuidar el tema de no dar nombres, pero mire, han hecho un gran sacrificio, porque la carga operativa de esas empresas para trabajar el llevar la comida o el pasarla a recoger implica que la capacidad de beneficio de esos negocios está reducida en más de un 70%. No, no, prácticamente... Sin embargo, están manteniéndose operando, manteniendo plantillas y dando un servicio de calidad. Manteniendo este servicio sobre todas las cosas, aunque le cueste más de lo que producen. Y esa es la realidad. Ahí tienes el caso de nuestro amigo de este restaurante tan famoso que está aquí, Adrián Tropical. Así es, así es. Así que a todos, nuestras felicitaciones. Los amigos de Central RD, Laurel, dando servicio, subsidiando los que están operando. Es así. Bueno, nuestras felicitaciones y gracias por siempre preferir la Z-101. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo!